bueno pues hola a todos bienvenidos otra vez más al canal y hoy os traigo otro vídeo de MUORIGIN esta vez lo que vamos a hacer como veis aquí es el reverb vamos era básicamente obvio porque estoy en nivel 100 he llegado hace unos minutos y pues he dicho vamos a subir de una vez vamos a entrar de una vez en mi personaje para que veáis cómo va y quiero que veáis cómo se desempeña en el mapa de la cleon que es el mapa de reviv 8 bueno como veis estoy exactamente en 0% vamos a ver primero los stats para que veáis los atributos 199.000 de daño mágico de mínimo claro está y luego pues la defensa está en 54.000 para el siguiente mapa lo que espero y más o menos lo que se me ha dicho es que necesito unos 65.000 puntos de defensa en mínimo vale para poder aguantar tranquilamente hay una cosa que quiero decir antes y es que estoy también por subir el talismán pero no lo voy a subir como veis ya puedo hacerlo pero hay un problema me he tenido que decidir entre hacer el reverb y subir el talismán y evidentemente está ganando el reverb porque porque para hacer reverb necesito por lo menos 800.000 gemas y aparte voy a dejarme algo de dos millones y medio de gemas para mejorar los skills así que esto va a bajar más o menos en total diría yo que me quedaré con 20 millones de gemas y subo primero porque quiero desbloquear más contenido y porque me va a dar más ataque ya lo he mirado he visto los puntos que me da y he visto la comparación entre los atributos del talismán del tier 7 y del tier 6 y he decidido o he concluido que me conviene antes hacer el reverb sobre todo porque necesito más defensa para los wars para las peleas vale así que pues nada venga vamos a empezar ya os he dicho que puedo aguantar tranquilamente en la cleon así que no voy a hacer ese ese paso porque ya lo habéis visto en el directo del día anterior o si no en muchos otros vídeos así que de una vez vamos a hacer el reverb como veis las condiciones cuando cumples las condiciones aparece aquí este icono que te básicamente te dice todo el rato hace el reverb tío no no te olvides pues nada es aquí en lorencia y como veis voy a ganar todo esto de aquí vale así que venga vamos a ver a cuántos puntos de combate subo eso es algo que no he dicho estoy en un millón 71 mil bueno 72 mil si uso el buffo porque no lo estoy usando en este momento tengo este buffo de aquí vale este de aquí me sube unos más o menos 4000 así que estaría en un millón 68 mil vale es más o menos lo que tendría sin este buffo que es el que me da el slaughter que es por ganar el chaos castle bueno pues nada venga sigamos empezamos no hay que tardarnos y venga vamos a dar a rever como veis son 800 mil gemas y 57 millones de zen tengo algo de un millón no perdón tengo algo de 132 millones y luego en el warehouse tengo ahí algo de 300 millones más así que no me preocupo por eso pues nada venga vamos a ello como veis subo nueve mil puntos de combate yo esperaba un poco más pero bueno tampoco me voy a quejar así que venga ya he subido al reverb 10 y pues lo que se me va a desbloquear ahora bueno he llegado hasta el nivel 10 lo que se me va a desbloquear es más pisos de endless tower que no es ahí es aquí voy a poder intentar hasta el piso hasta el piso 100 perdón hasta el piso 100 a ver si puedo conseguir más de estas cosas que son los las esencias de estrellas y más plumas ese es el objetivo también luego que más pues vamos a conocer el siguiente mapa vamos a hacer las 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 misiones a ver hasta que más o menos llegamos vamos a hacer también un cambio de set vamos a subir el set a tier 8 como veis sólo aceptando misiones estamos ya subiendo a nivel 33 a ver a dónde me lleva por aquí nunca había llegado este espacio no sé si no sé si alguno habrá llegado a este nfc en alguna otra misión yo creo que no es la primera vez como veis sigo subiendo nivel 35 y pues ahora llega empieza lo interesante esto es su amo face es el último mapa de morgin al menos de momento y pues nada sigamos os voy a mostrar unos cuantos minutos para que veáis bueno como veis me pide un nivel 40 y pues para seguir y yo lo que voy a hacer es probar mi personaje yo esperaba de verdad que llegase por lo menos al nivel 40 vale lo mismo y no me dan los puntos vamos a mirarlo porque cuánto necesito para poder usar el set tier 8 vamos a ver el set tier 8 lo tenemos aquí y necesito 2318 puntos tengo 1829 así que eso me deja como veis poco menos de 500 puntos cuántos he ganado pues ahora por revés perdón por nivel tengo que ganar 14 puntos pues básicamente voy a tener que utilizar todo como veis vamos a utilizar estos 490 puntos vamos a meterlos directamente vamos a darle a confirmar y como veis esto me está quedando muy justo pero está quedando como veis esto es algo de suerte parece que mi suerte empieza a cambiar pero venga vamos a mirar primero la defensa que era lo que quería ver antes quería ver mi defensa aquí ahora tengo bueno tengo de ataque 200 200 mil de mínimo luego defensa pues sigo teniendo lo mismo luego vamos a ver cuánto era lo que necesitaba que ya no lo recuerdo creo que era exactamente me estoy liando lo siento es aquí como casi no lo utilizo pues cuesta vale ya puedo usar el set tier 8 así que venga vamos a probar primero para que veáis que sí que necesito sí o sí la más defensa vamos a probar esto de aquí son las sapi queens si no recuerdo mal me bajan unos perdón sapi unos me bajan algo importante pero se les mata tranquilamente yo creo que podría dejar afk aquí sin morir al menos durante una hora así que puedo dejar en recolectando las esencias vamos a probar con los siguientes sapi duo estos son un poco más fuertes como veis hay muchos más bichos como veis ya me empiezan a bajar 3.000 5.000 vamos a probar los siguientes sapi 3 estos pecan más espero supongo es lo esperado al menos veis 4.000 3.000 de media sigamos shadow pawn estos de aquí no los conozco vale sí que los conozco este es el vamos los bichos los mismos de moon line que bueno si lo sabéis que habéis jugado en un line pues sabéis qué tipo de bichos hay todavía quedan unos cuantos más bueno como veis ya me empiezan a bajar algo importante vamos a seguir viendo a ver vale venga vamos sigamos no perdamos el tiempo shadow knight estos eran verdes vale estos son azules vale llevo tanto tiempo sin jugar muy online bueno como veis esto es lo que me pecan hasta 5000 puntos luego sigamos a los siguientes bichos estos shadow rook que son los morados o púrpuras o yo que sé cómo le queráis llamar ya me pegan hasta 7.000 luego vamos a ver a los siguientes los thunder napping que estos eran los tochos ya estos me pegan hasta 10.000 como veis ya esto empieza a ser interesante bueno sigamos y yo no creo que aguante aquí ya peca más de 5 minutos así que venga vamos a seguir a los siguientes bichos que son los ghost napping estos de aquí tienen que pegar más como veis he visto que 14.000 no estoy seguro bueno 7.000 8.000 por ahí vale 12.000 sigamos con los siguientes aquí hay muchos bichos como veis ghost napping blaze vale estos son los últimos 14.000 aquí faltan unos más pero creo yo que los han puesto como elite vale así que bueno aquí lo que faltaría serían los grandotes que si habéis jugado a moonline pues sí que lo sabéis lo que no sé es si está el capitán kraken activo espero que no bueno si está el capitán kraken si queréis ver como el capitán kraken me sodomiza básicamente no os vayáis vamos a ir donde el capitán kraken y bueno vamos a morir penosamente vale así que venga vamos vamos a conocer al capitán kraken donde estás capitán kraken aquí estás bueno este es el capitán kraken al parecer pues lanza veneno como veis me está pegando un montón y me acaba de matar y bueno ese ha sido el capitán kraken que ya vendré con los del clan ya me mostrarán me enseñarán cómo se le mata y pues algún día pues os traeré un vídeo de cómo se mata al capitán kraken y bueno ya habéis visto que mi defensa no es la ideal así que vamos a hacer el cambio de set también en unos días lo que voy a hacer es subir el título vamos a mirar cuánto es lo que me falta me falta muy poco me falta algo de 300.030 puntos 300.040 eso será dentro de una semana aproximadamente así que esperad un poco y bueno vamos a hacer el cambio del set pero me voy a mover a la cleo porque quiero ver a un colega que está allí esperándome bueno ya estoy aquí y bueno aquí está mi colega es ray4x es un de acá y bueno aunque no hable mi idioma es suscriptor mío y pues bueno ha querido salir en el vídeo así que muchas gracias aunque no me entiendas y bueno venga vamos a hacer el cambio del set como veis estoy en el nivel 36 y vamos a cambiar el set ya he preparado todos los ítems para cambiar de set para que sea mucho más rápido así que venga vamos a ello vamos a quitarnos todo el set como veis tengo un millón 83 mil puntos así que vamos a quitar todo remover 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 hay una cosa que tampoco he tenido en cuenta y es que ahora para la combinación voy a gastar unas cuantas gemas así que el talismán va a esperar un poco más vamos a hacer la combinación y bueno vosotros vais a ver un corte ahora porque bueno no os voy a hacer que os comáis todo el vídeo así que venga hasta dentro de un momento y bueno vamos con el último ítem que es el último anillo y venga vamos a combinarlo y ya está y ahora lo que toca es simplemente ponernos el set como veis lo tenemos aquí y venga vamos a empezar empecemos por los anillos equipar equipar botas también equipar pantalones equipar guantes equipar armor equipar y como veis ya casi he llegado al cp que tenía antes y venga sólo queda el casco y venga equipar y como veis lo que he subido ha sido poco ha sido 11 mil puntos de combate bueno no está mal lo que quiero ver es mi defensa he subido también relativamente poco son 56 mil puntos de defensa que tengo mínimo en mínimo en física y 57 mil puntos en mágica bueno todo esto tengo que mejorarlo y bueno como ya veis mi magic night pues empieza a verse algo mejor y bueno la idea es intentar subir esto a 11 no sé si voy a poder antes de dejar morgin puede que también suba el set otro tier más a tier 9 que va a ser mucho más fácil no sé cuántos puntos es lo que me falta vamos a mirarlo view set tier 9 vamos a pinchar aquí y bueno como veis me faltan otros 500 puntos 542 puntos los que me faltan para cambiar otra vez el set y bueno antes de terminar con el vídeo hay una cosa que se me estaba olvidando y era subir los skills y como veis he traído mi magic night al coliseo para que veáis que aguanta tranquilamente porque los bichos el spot el mejor spot ese de los bichos más débiles así que llevo aquí unos 5 minutos y como veis todo va bien y bueno vamos a subir los skills para que veáis en cuántas gemas es lo que termino quedando vale así que como veis tengo aquí 21 millones 881 mil y pues esto va a bajar considerablemente venga vamos a ello yo lo que voy a subir es estás todo a 101 ya más o menos me esperaba un gasto de aproximadamente 50 mil de media así que no tengo ningún problema sé que va a ser algo de dos millones y medio esto sólo puede llegar hasta el nivel 100 como veis vale yo esto no me lo esperaba bueno era comprensible sólo que no lo había tenido en cuenta hasta ahora vamos a ver cuánto de recursos tengo bueno lo que voy a hacer es subir también el skill básico porque como ya sabéis hay muchos bugs en el server arena y pues hace falta este skill vale ahora sí que hace falta antes no hacía mucha falta pero desde que hay el bug en el server arena pues sí que hace falta así que bueno pues nada con cuántas gemas me he quedado 18 millones y medio esto duele mucho vale porque necesito unos 5 millones 400 mil más para poder subir el talismán así que bueno esto será semana y media y bueno este ha sido el vídeo de cómo mi magic night pues llega al revés 9 y ya habéis visto el mapa nuevo así que pues nada que si os ha gustado el vídeo dadle like compartid el vídeo suscribiros al canal para más contenido y comentad quiero saber qué pensáis y bueno yo me despido hasta pronto